Aplausos El derecho de vivir La jovena o aquí Me golpea la libertad Toda la humanidad Ningún cañón borrará El surto de tu alzar El derecho de vivir Vá 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 En los días El lavor Saiga de la tomada nos detenemos a la flor que nos sirvió el mal la luna es una y con vos y en un es uno de los amos desde tu vientre la luna es una y con vos la luna es una y con vos la razón es una y con vos y en un es uno de los amos 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 Gracias.